Y la filada, y la filada, y la filada, no solo nos viste lloré. La piel de amanecierta y a la luz de mi emoción. Y en justa ceremoniana, mi acreditma de Dios. voila, y la filada, y la filada, o si la filada, y la filada, y la filada, o si la filada, y la filada, no solo nos viste lloré. Quisiera ser un colecito para entrar por tu ventana Y al verón hoy los días, acostar y por el lugar Quisiera ser un shampoas, quisiera ser un sándalo Y venirte a saludar con la música del cielo Y venirte amaneciendo y a la luz del cielo Levantate de mañana día que ya amaneció Y venirte amaneciendo y a la luz del cielo Quisiera bajarte bien Para hacerte una corona de la cabeza a los pies Y venirte amaneciendo y a la luz del cielo Y venirte amaneciendo y a la luz del cielo Y venirte amaneciendo y a la luz del cielo